Bienvenido a Aceite en el Antiguo Egipto. Los aceites más habituales del Antiguo Egipto eran de ricino, de sésamo y de moringa. El aceite tenía diversos usos. Cosméticos, médicos, nutritivos, atléticos, aromatizantes y rituales, por nombrar algunos. El equipo decidió usar el aceite como explosivo para ampliar el abanico de posibilidades del juego. Los antiguos egipcios usaban aceite de ricino para las lámparas de mecha, pero también como cosmético en tratamientos faciales y capilares. Algunos papiros lo mencionan como alivio contra el estreñimiento y para las mujeres embarazadas. Se han encontrado semillas de ricino en tumbas que datan del 4000 a.C. Este aceite se obtenía prensando las semillas de la planta del ricino. Los olivos ya estaban presentes, en pequeña cantidad, en los albores de la historia de Egipto. Las aceitunas se traían de Siria y Palestina. Su uso y su cultivo no se popularizaron hasta la llegada en masa de colonos griegos durante el reinado de los Ptolemaicos, lo que hizo que la demanda aumentase enormemente. Los olivos normalmente se cultivaban en la región de Fayún y en los terrenos alrededor de Alejandría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!